Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a hablar de hasta dónde puede llegar tu mente de acuerdo a Neville Goddard. Pues bueno, creo que ya lo había mencionado en otro video y si no, pues de todos modos se los cuento, se los platico. Neville lo que hace o en lo que se enfoca es como en esa imaginación creativa. Hemos hablado antes de la imaginación creativa que nos ayuda mucho a visualizar cosas en la mente para poderlas atraer a nuestra realidad. Aquí lo que él nos dice es que nos tenemos que enfocar en la realidad, pero en la parte imaginativa, justo precisamente esa parte creativa que nos nosotros tenemos, pero también nos habla que de alguna manera nos tenemos como que abandonar nosotros para poder crear esa nueva realidad. Me explico, si por ejemplo yo en este momento soy pobre y yo lo que quiero es ser rica, lo que tengo que hacer es abandonar a esa persona pobre para yo poderme convertir en esa persona rica. ¿En dónde? Aquí en mi cabeza, en mi imaginación. Aquí es donde yo voy a estar imaginando que yo ya soy rica, que yo ya tengo dinero, pero ojo, normalmente las visualizaciones creativas que hemos estado haciendo anteriormente, en las que nos hemos enfocado en los videos anteriormente, nos habla de imaginarte, por ejemplo, recibiendo el dinero, este no sé, no ganándote la lotería, este no sé, de alguna manera en el momento preciso en el que, por decirlo así, me vuelvo rica o me vuelvo millonaria. Aquí él nos habla de no hacer eso, sino de enfocarnos en el resultado final. Es decir, si yo me vuelvo millonaria, si yo me vuelvo rica o si yo soy rica, ¿qué es lo que yo tendría o qué es lo que yo disfrutaría más? A lo mejor yo en mi caso particular les podría decir que tal vez una casa, ¿no? En donde cada uno de mis hijos tenga su cuarto y cada uno de ellos tenga a lo mejor una tele y sus computadoras. No lo sé, ¿no? O sea, se me ocurren varias cosas, pero supongamos que ese es el escenario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo me tengo que imaginar? Yo ya me tengo que imaginar en esa casa con mis hijos en cada uno de sus cuartos, este no sé, ¿no? O sea, ese resultado final que no es el volverme rica, no es el recibir el dinero, no es el momento exacto en el que yo me gano la lotería y me da la emoción, sino es ese momento en el que yo ya tengo ese resultado final, que será a lo mejor que ya tengo mi casa, que está decorada como yo quiero, que tiene las cortinas que yo quiero, que tiene esa sala que yo vi que me encantó. Eso es el resultado final. Eso es lo que realmente yo me quiero imaginar aquí para que yo empiece a atraer aquello que yo quiero. Ahora, a esto Neville le llama imaginación controlada y él nos dice que si por algún tiempo podemos estar controlando nuestra imaginación en el aspecto de ver el resultado final de lo que quieres, entonces es cuando tú vas a lograr atraer todo lo que se te ocurra, ¿ok? Entonces, este, perdón, me distrajo en segundo. Entonces, ¿a qué se refiere todo esto? Nos está diciendo, enfócate siempre en el resultado, con tu imaginación creativa, con la visualización creativa. Lo que vas a hacer siempre será enfocarte en ese resultado. No quieres ver antes, ni quieres ver en el inter. Quieres ver ese resultado, quieres sentir esa emoción del resultado. Este, de hecho, tiene un libro en el cual cuenta varias historias precisamente de éxito a través de esta técnica en el que, este, les voy a contar o les voy a resumir un poquito la historia porque sí es un poco larga, pero en la que nos cuenta que hay una pareja que tenían un terreno en el que habían hecho como su casa, una oficina, y habían dejado como parte de ese terreno vacío porque se les ocurría que ahí querían hacer un edificio donde hubiera departamentos y obviamente poder rentar esos departamentos y vivir, este, pues de esas rentas, ¿vale? Pero, ¿qué sucedió? Que, pues, compraron el terreno, este, pusieron, como decíamos ya, la oficinita, este, estaban trabajando, viviendo al lado, trabajaban y todo, sí tenían ahorros, pero sabían que los ahorros no eran suficientes para poder generar ese edificio que ellos querían, este, obviamente invertirlo en el edificio no iba a ser sinónimo de que se rentaran todos los departamentos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que ellos empezaron a hacer fue utilizar esta técnica de imaginación controlada. Lo que empezaron a hacer no fue imaginar ni el edificio, este, construyéndose, ni nada de eso. Ellos se enfocaron en el resultado final. Durante varios días o varios meses, no recuerdo esto, se estuvieron enfocando precisamente en el edificio ya construido y los departamentos habitados. Establecieron durante varios, varios días. Ellos querían construir este edificio sin invertir dinero porque arriesgarían su propio porvenir, su propio futuro, por lo que ellos decidieron hacerlo de esta manera, ¿no? O sea, no quiero invertir nada, pero yo quiero que este edificio se construya que este edificio de alguna manera se dé y que tenga yo los departamentos rentados. Entonces, después de un tiempo, un contratista llegó a la oficina de ellos y, este, les preguntó que por qué no hacían un edificio de departamentos justo al lado en donde estaba solo el terreno para que, pues, pudieran tener ganancias. Ellos le comentaron que sí que era lo que ellos querían, pero que no tenían dinero. Entonces, el arquitecto, pues, se fue, o el contratista, se fue y resulta que, pues, les habla como al siguiente día y les dice, oye, ¿qué crees? Este, tengo unos planos que pudiera yo hacer por 30 mil dólares. ¿Te parece? Pues ya con eso podríamos empezar a ver lo de tu edificio, etcétera. Pero ellos, como no querían invertir y en su imaginación nunca invirtieron un peso, lo que hicieron fue decir, ok, gracias, pero nunca aceptaron la propuesta. O sea, es decir, nunca le pagaron al contratista, ni al arquitecto, ni a nadie. Entonces, a los dos días les vuelve a llamar esta persona y les dice, oye, encontré unos planos viejitos que se adaptan mucho al edificio que tú quieres hacer. Solo si tiene unas pequeñas modificaciones o hay cosas diferentes, pero es casi igualito. Y ellos dijeron esta vez, ok, gracias, ¿vale? O sea, sí, pero falta quien construye el edificio, ¿no? O sea, ya tenemos los planos, los tenemos gratis, pero me falta quien realmente construya ese edificio sin que yo invierta dinero. Entonces, ¿qué sucede? Pues resulta que lo que hacen es seguir esperando. El mismo contratista, el mismo arquitecto, llama y les dice después de unos días, ¿qué crees? He conseguido una financiera que está dispuesta a otorgar el préstamo para poder empezar a construir. Pero ellos no aceptaron ser, por así decirlo, quienes sacaran ese préstamo, porque de alguna manera pues iba a ser como el sí invertir dinero de alguna manera. Entonces también dijeron sale gracias y no hicieron nada. Después de unos días, el mismo arquitecto contratista llega y les dice, ¿qué crees? Yo voy a hacer este proyecto y con lo que ustedes ganen de las rentas me van a ir pagando el préstamo que yo saqué para construir el edificio. Y así fue como ellos construyeron su edificio con departamentos, ¿vale? Entonces, si ven, la imaginación es súper poderosa y si la podemos controlar por determinado número de días, va a hacer que nosotros podamos atraer aquello que nosotros queremos. Hay quienes no somos muy imaginativos, la verdad es que a mí me cuesta mucho trabajo, yo, Adriana en particular, me cuesta mucho trabajo visualizar cosas. Yo no soy tan imaginativa, yo no soy tan creativa, pero hay gente que visualiza mucho las cosas y vienen muy rápido las imágenes a su cabeza. Para esas personas, esta técnica es la mejor para que puedan empezar a atraer lo que realmente quieren. Recuerden siempre enfocándonos en el resultado final, no en el proceso, en el resultado final, ¿vale? Pues bueno, espero les sirva este videíto, espero hayan entendido un poco el concepto del video y pues bueno, muchas gracias por ver los videos, nos vemos la siguiente semana con más. Muchas gracias, Sat Nam, Namaste.